estamos haciendo la prueba de medianas de Mood y ahora vamos a continuar con el paso número 4 que consiste en diseñar un gráfico de la prueba de hipótesis primero hay que definir el estadístico de chi cuadrada sabemos que chi cuadrada comienza en el 0 y se extiende hasta el infinito yo solamente voy a graficar 500 renglones sumando cada vez al valor de chi cuadrada una centésima es decir a la celda anterior le voy a aumentar una centésima y luego esta fórmula la voy a copiar y la voy a pegar en toda la columna para que se extienda en todo mi gráfico bueno entonces ahora tenemos que utilizar la fórmula que nos permitirá dibujar la altura del gráfico para cada punto de chi cuadrada para eso usamos la fórmula de distr.chi quad abro paréntesis, introduzco el valor de chi cuadrada que tengo en la celda de la izquierda luego una coma luego los grados de libertad que tengo en esta prueba de hipótesis fíjate que en esta prueba de hipótesis vamos a tener los siguientes grados de libertad como tenemos dos muestras entonces los grados de libertad serán el número de muestras menos uno entonces en este caso como son dos muestras menos uno me queda solamente un grado de libertad coma ingreso un cero para pedir que me grafique la altura del gráfico y esta fórmula la voy a copiar en el resto de la columna haciendo doble clic en la esquina inferior derecha ya con eso se grafica la chi cuadrada cuando tenemos solamente un grado de libertad sigue ahora dibujar el intervalo de confianza pero eso no lo puedo hacer hasta que llene la columna de la probabilidad acumulada entonces para llenar la probabilidad acumulada voy a usar la misma fórmula de distr.chi cuadrada aquí me sobró una i por eso no me lo está reconociendo ahora si distr.chi quad abro paréntesis escojo el valor de chi cuadrada que tengo en la primera columna de la tabla coma ingreso los grados de libertad que ya quedamos que es solamente un grado de libertad coma para la probabilidad acumulada tengo que poner un 1 en la fórmula cierro paréntesis y ahora esta fórmula la copio en toda la tabla haciendo doble clic en la esquina inferior derecha ahora si voy a armar un intervalo de confianza para chi cuadrada del 95% en este tipo de prueba de hipótesis todo el intervalo de confianza queda cargado en el extremo izquierdo y la región de significancia va a quedar en el extremo derecho entonces voy a copiar el valor que tengo en la altura del gráfico siempre en esta columna del intervalo de confianza hasta que llegue al 95% en esta otra columna que me da la probabilidad acumulada entonces extiendo la fórmula y cuando llegue al 95% me voy a detener ya voy en el 80 y tantos por ciento ya casi termino en el 90, 91, 92, 93, 94 casi llego ya aquí está ya llego al 95 aquí entonces me detengo justo antes de llegar al 95 y con esto se debe dibujar en el gráfico el espacio del intervalo de confianza en color amarillo y me queda un extremo derecho para la región de significancia del 5% hasta aquí terminamos terminamos de dibujar el gráfico vamos a continuar ahora con el paso número 5 pero eso lo haremos en otra cápsula gracias por tu atención